¿Cómo no? Vamos a ponerle la siguiente grabación para mi amigo de Sonido Tejano En esta mañana, ¿cómo no? Dice así Se llama ¿Dónde? ¿Dónde andabas anoche, hija de Toña? Anoche mi mujercita se me jugó, y luego la Moisalan se me apareció Con un cuento marunero que yo no me tragué, por eso le di paupau y le pregunté ¿Dónde andabas anoche? ¡Qué bien te busqué! Me corrí todo el barrio que no te encontré Y esta para Solido Tejano ¿Dónde andabas anoche, hija de la chichichina? ¡Bien! Anoche te fuiste y yo estoy con pena ¡Bien! ¡Bien! ¡Muchacha! Vente, ven, vente mi cielo ¡Bien! ¡Bien! ¡Muchacha! Ahí vuelves a la mera que yo me muero ¡Bien! ¡Bien! A ver el piano Que llore el piano, que llore el piano, que llore, que llore, que llore, que llore, Jorge Que llore el pinche piano Para mi amigo de Sonidos Tejano, ¿dónde? ¿Dónde estabas anoche? Ahí va Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.